Vamos a comenzar con el desarrollo de los títulos y de los temas del día. Esto yo no sé si es bueno o es malo, Virginia. Depende, como lo mires. Está dando vueltas pensando... Pagar hay que pagar. Bueno, pero después vamos a explicar cómo hay que pagar. Y ahora usted se va a enterar por qué es que no sabemos si es bueno o es malo. Porque va a tener que pagar la tarifa del gas con un aumento. Ese es lo negativo. Vale, ya lo sabía. Bueno, ahora lo positivo tal vez sea que se lo van a dar a pagar en dos veces. Una vez antes y otra vez después de las elecciones. Las facturas de gas natural están llegando con diferimiento de pago. Es que el gobierno definió que por única vez el bimestre del invierno, que es el de mayor uso, se cobre solo la mitad de lo consumido y la otra mitad del CEPATIVI para el bimestre siguiente, que se abona en noviembre y diciembre. En la boleta aparece un concepto que dice total comprobante, donde figura el 100% de lo facturado. Y abajo hay otro ítem donde se aplica el descuento del 50%. De esta manera, el 25% de lo consumido se paga con el primer vencimiento y el otro 25% con el segundo cupón. Aquellos clientes que quieran pagar el 100% ahora pueden pedir la refacturación sin diferimiento personalmente en Redengás antes de que opere el primer vencimiento. Entonces, atención porque esto es una novedad para mucha gente que recién está recibiendo las boletas con esto y se sorprende y se encuentra con que no sabe por qué pasa lo que pasa. Sí, me decían hoy desde Redengás que el 50% aproximadamente de los usuarios, de los consumidores que pertenecen, están bajo la órbita de Redengás, ya están o ya han recibido las boletas, falta la otra mitad de la ciudad de Paraná. Y digamos que este pago diferido se aplica para las boletas que son emitidas entre el 25 de agosto y el 31 de octubre. Después no se va a hacer esta excepción de poder pagarlo en dos veces. En definitiva, lo que ocurre es que, o sea, si consumieron en invierno mucho, lo van a tener que pagar. Lo que pasa es que vos recibís la factura, la boleta, y te da la sensación de que es mucho menos probablemente de lo que esperabas teniendo en cuenta los aumentos que se habían anunciado. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que es que hay que mirar los códigos ahí que están en letra muy, muy, muy chiquita porque lo que dice es que hay un pago diferido. Es decir, que el 50% de lo que consumiste no lo vas a pagar ahora, sino que lo vas a pagar en el próximo bimestre. Tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo para poder entender un poco más qué es lo que estamos pagando a partir de este diferimiento de pago que hizo el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Energía. Pongamos que Juan consumió determinada cantidad de metros cúbicos de gas, lo que significa que en el bimestre de alto consumo, es decir, en los dos meses de invierno donde más consumió, gastó 2.000 pesos. Si él mira detenidamente su factura, el monto va a diferir, va a ser la mitad, decíamos, el 50%, es decir, 1.000 pesos. Por eso, solo va a pagar 1.000 en este bimestre que pasó. 500 en la primera cuota y 500 en la segunda cuota. De estos 2.000 en total que gastó. ¿Qué va a pasar? El próximo bimestre de consumo bajo, ponele que consuma 800 pesos. Que ese sea el gasto del próximo bimestre, en donde, bueno, ya no hace tanto frío y es mucho menos lo que se utiliza el gas. Recordemos que van a ser esos 800 pesos, que supuestamente va a consumir el próximo bimestre. ¿Dividió dos? ¿En dos cuotas? Sí, sí, son dos cuotas, pero va a haber que sumarle los 1.000 pesos que quedaron pendientes del bimestre anterior. Son 1.800 pesos que, divididos en dos cuotas, Juan va a pagar 900 pesos cada una de las cuotas. Es decir, probablemente mucha gente ahora ve que está pagando relativamente menos a lo que había supuesto que podía llegar a pagar. Pero en realidad no es que te regalaron algo desde Rengas, sino que te hicieron un pago dividido en dos, el resto lo vas a pagar en el próximo bimestre, junto con lo que consumas el próximo bimestre también. Por un lado está bueno, porque es cierto, en invierno es el mayor consumo y es cuando cuesta un poco más sacar del bolsillo para la familia o para cualquier persona que tenga gas natural en su casa o en su comercio, sacar el dinero y poder pagarlo. Entonces, que tener la posibilidad de pagarlo junto con un bimestre en donde vos habitualmente consumís menos y es mucho menos el costo del gas natural, eso es lo positivo. Bueno, lo que cuestionan por ahí algunos sectores es que en realidad esto es netamente electoralista. Te iba a preguntar si va a ser siempre así o es por este año. No, no va a ser siempre así. Es ahora, excepcionalmente. Ojalá en el año que viene también lo sigan aplicando, con otros aumentos que han sido también bastante contundentes, que han generado un gran golpe al bolsillo de los usuarios. Bueno, no ha habido esta excepción. Por eso muchos lo atribuyen a que es un año electoral, a que estamos próximos a las elecciones de octubre. Pero bueno, lo positivo es que mucha gente va a encontrar la posibilidad de pagarlo en dos cuotas, teniendo en cuenta esto que decíamos. Fue un bimestre de alto consumo. ¿Es la primera estrategia, si se quiere, política o electoral en cuanto a las tarifas? Porque todo lo otro había sido todo lo contrario. Habíamos tenido aumentos y más aumentos aún previo a las elecciones. Bueno, recordemos que dieron marcha atrás con incrementos muy fuertes en lo que fue con el gas nada más y en su momento pusieron un tope de 400%. ¿O era con la luz del tope? No, con los dos. Con los dos. Bueno, en su momento fueron exorbitantes los incrementos. Y bueno, se alzaron Defensoría del Consumidor, distintas organizaciones. Bueno, el usuario mismo, el consumidor mismo. Y bueno, se dio una marcha atrás en ese caso, pero por las altas quejas. Esta duda que tuvimos recién me hizo pensar en que si nosotros que estamos todo el tiempo encima de la información y buscando datos y consiguiendo y preguntando y hablando hasta con los funcionarios, a veces nos confundimos. Imaginate el usuario común que percibe la boleta, la trata de decodificar, la lee como puede y paga. Paga lo que le viene, no siempre puede ni siquiera protestar, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y ahora hay otro aumento que se estima que puede llegar a ocurrir que va a afectar a la mayoría con una decisión del gobierno que se da después de más de 16 años, que es la de desregular el mercado de los combustibles, ¿no? Sí, liberar el precio de los combustibles. Liberar el precio ya me da cosa. Me parece que salen desbocados los precios. Sí, lo deja para criterio de las petroleras que decían cuál es el precio que tiene que tener el costo del gasoil, de la nafta, que ofrecen justamente en sus surtidores. Bueno, lo que se explicó desde el Ministerio de Economía, que esta liberación lo que hace es volver a 16 años atrás en donde se hacía de esta manera. Armamos una placa también para entender un poquito en qué va a consistir y qué va a significar que se liberen los precios, ¿sí? Para el usuario de naftas, de gasoil, de cualquier combustible, va a significar un impacto o no en el bolsillo. Bueno, lo que se dijo es que rige desde el 1 de octubre, es decir, desde el domingo próximo, es un fin del ajuste trimestral. Recordemos que ahora el gobierno y las petroleras lo que hacían era fijar un acuerdo cada trimestre, es decir, un aumento cada trimestre y ahí justamente después impactaba en los usuarios. El costo va a depender del precio del barril del crudo, explicaron. Es decir, alguien preguntaba o yo escuchaba a nivel nacional, le decía, bueno, pero si baja el precio del petróleo, ¿va a bajar el precio de la nafta? Y bueno, por ahí nadie es muy optimista. Nunca pasa que cuando baja el precio del petróleo o de cualquier otra materia prima, después esto impacta en lo que tiene que ver con el precio. Impacta cuando sube, nunca cuando baja. Claro, tal cual. Habría un aumento después de las elecciones, eso sí, por ahí es lo que se especula, no hay nada oficial, pero el incremento podría ser, según dicen los empresarios del sector, de entre el 8 y el 9%. Lo que se dice también es que el 60% del mercado de las naftas, de los combustibles en Argentina, está bajo la órbita de la petrolera oficial, estatal, YPF. Entonces, un poco regula el mercado, aunque no quiera de manera indirecta, YPF, si mantiene el precio o si lo aumenta en determinado porcentaje, está incidiendo sobre la competencia que va a tratar de no salirse de esos números para poder, por lo menos, competir en las mismas condiciones. Pero todo hace pensar que un aumento va a haber, un aumento. Exacto. Probablemente lo frenen, también por razones políticas, hasta después de las elecciones. Sí. Lo bueno de poder saberlo anticipadamente es porque la gente por ahí lo puede prever, ¿no? En cuanto a su economía familiar o su casa. Vos ahora sabías que cada tres meses tenías un incremento. Yo le había perdido igualmente el hilo a los aumentos. Pero uno cuando escucha eso va a cargar por las dudas, ¿viste? Ya no sabés. El domingo liberan el precio de los combustibles. El sábado tenés colas y colas de gente tratando de comprar. Sí. Igual lo del gas, para mí está bien. Lo que pasa es que siempre queda todo medio sucio con las elecciones, ¿no? Medidas siempre que tienen que ver con las elecciones. Lo del fútbol es otro de los temas que vamos a tener que pagar después de que se vote. Pero lo del gas no me parece que sea una mala medida. El tema es que si el año que viene lo vuelven a hacer, estaría bueno. Si no lo hacen el año que viene, me parece volver al país que nosotros nos queremos, ¿no? Siempre que se hagan esas medidas solo para sumar un par de votos. Es positivo por lo que decíamos, que tenés la oportunidad de pagarlo a un monto tan elevado en dos veces. Lo que sí necesitas es como mucha difusión, porque por ahí el que va a pagar ahora la boleta, bueno, va contento dentro de todo porque es menos. Pero que sepa que el próximo mes 3, o sea, va a ser saladito, pero teniendo en cuenta que ahí se suma lo que no pagó ahora. Pagarlo va a tener que pagar. Sí, eso es seguro. Eso es lo que pasa. Yo lo que voy a ver es que por ahí vos no tenés, no te pagan, o la gran mayoría de la persona no te pagan todos los meses diferentes en tu trabajo. Entonces vos terminás acomodándolo al mismo precio o vas a pagar estas dos cuotas lo mismo que pagaste los meses anteriores. Entonces entra dentro de tu economía, vos no ganás más plata. Y es cierto que era muy barato también antes, entonces ahora es como que genera como cierta, bueno, como que irrita a la gente un poco ver los montos tan elevados, pero bueno, nos estamos acostumbrando a que las tarifas se actualizaron porque bueno, nos explicaron que estaban desactualizadas. Gracias. 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 Gracias.